¡Suscríbete! Espero que se encuentren súper bien detrás de esa pantallita toda, chiquillas, me pillaron, me estoy haciendo mi desayunito, tengo pancito tostando, no he encontrado pancito de molde, pancito, ¿cómo se llama?, integral, no he encontrado, así que, no, ni modo a comerse el pancito así, normal, normal, antes me comía dos, ahora me estoy comiendo uno, es un gran avance, chiquillas, todo de a poquito, de a poquito, algunas amigas me dijeron, danos idea de comida saludable o cositas así, en realidad yo no soy ni experta, no cacho nada mucho tanto de eso, ustedes saben que estoy recién empezando, pero, obvio, por las cosas que voy haciendo, se las voy mostrando, mirá, ya tengo la lechuga, porque eso es lo que vamos a comer hoy día, lechuguita con algo, así que en eso andamos, quiero hacerme un pancito con aguacate y quesito fresco, así que, eso es lo que quiero, ya hirvió el agüita, me voy a hacer desayunito, chiquilla, buen día para ti, todas, espero que estén súper bien, hoy día viernesito rico, al fin, se acabó la semana, yeee, ay, gracias Diosito, gracias, espero que estén súper bien, todas les mando, besitos, besitos, y nos vemos en un ratito. Y ya aprovechito, voy a tomar mi desayunito rico, viendo un poco de cagüín, se ve bien rico el pancito, mmm, aguacatito y quesito fresco, bien sanito de ella, según yo, así que, nada, obviamente, mucho más saludable que una hamburguesota con papa frita, jeje, así que, vamos a tomar desayunito y seguimos con nuestro diablo, chiquilla. Y ya, provechito para todas las que estén comiendo, bien sentado en el sillón. Chiquilla, acabo de terminar todo, 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 todo lo que conlleva la casita, ya todo está impecable, y me voy a empezar a hacer de nuevo el agüita, todos los días, chiquilla, todos los días. Hice, pero como mi gordo me quitó una botellita, se me acabó más rápido, entonces, voy a volver a hacer paidía, para estar tomando todo el día de hoy, y así sucesivamente, pues chiquilla, ya puse agüita. Ahora la voy a poner el vino al tiro nomás, ya, porque hay que ser constante. Constante, oh, corté el gas, jeje, jeje, ahí sí, espérame. Esta ya guardé aquí en mi súper cajón, mi hojita de laurel y mis ramitas de canela. Ah, y una de suscriptoras me preguntó, ¿Ali se le puede echar canela en polvo? Amiga, no, yo le respondí igual, pero por si tienen duda igual ustedes, chiquilla, no, yo lo he hecho así, y en realidad no es lo mismo, no es lo mismo. Aparte que queda todo el polvo en el agua, queda horrendo, de verdad que queda más malo, así que, no es lo mismo. Así que mil veces esto, chiquilla, esto es. Me salieron unos amigos granitos, pero ahora se me van a salir, porque estoy comiendo saludable, eh, ya, ya. Así nomás, vamos a seguir, voy a esperar que hierva el agüita, voy a ponerle la tapa, que hierva, y para empezar a tomar mi agüita, rica, rica, me voy a ir un rato al jardín, tengo ganas de echar una ordenadita aquí en mi jardín, es viernes, está súper, súper, súper desanimado, o sea, no hay bulla en ni un lado, es como, me cargan esos días, los días muertos, como que no hay música, bulla, no escucho gente, es como, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, prefiero mil veces la bulla, la música, y estar con el parlante acá al lado, que es así tan muerto, y yo no he puesto, porque a veces, ah, no me dan ganas tampoco de poner, y soy tinka, así que ahora voy a echar una ordenadita a mi jardín, tengo una gala de ir al vivero, chiquilla, ay, si nos animamos a ir, nomás, pido un out, y vamos, que me dicen, estaría bueno, porque me hace falta tierra, tierra para estas otras plantitas, miren cómo están, voy a sacarle la hojita amarilla, porque hay hartas ya con hojitas feas, y que ya están pasando su temporada, y se empiezan a poner más feitas, pues miren, lo de estas que son las gasañas, ya no le llega a sol, se está poniendo súper feita, súper feita, miren, hojitas amarillas, hojitas amarillas, la tengo sin agua, seca, deberíamos desarmarla, chiquilla, y así les muestro cuál es el esqueleto, cómo la hice, y si no la desarmamos ahora, pero la desermo ahora, no la voy a desarmar nunca, y nunca voy a poder empezar mi nuevo proyecto, porque ustedes saben, pues como, cuando uno quiere comprar su living nuevo, pero tiene el sillón ahí, y no lo quiere botar, no, porque no sé, ya, si no lo botáis, no te lo voy a comprar nunca, eso es lo que voy a tener que hacer, voy a tener que desarmarla para, para poder empezar otro proyecto, si no, ahí va a estar, ahí va a estar, y como me gusta igual, pero no le he echado agüita, así que vean, está, está sequita, pero se ve tan linda, ya no, ya quiero hacer, ya quiero hacer una, una nueva, así que, miren esta, se puso bien bonita después de los consejos de la amiga, le voy a echar agüita a mi bambú, vean, le falta harta agüita, eso voy a hacer, tengo agua de hace como 5 meses aquí, juntadita, vean, ¿se acuerdan con los primeros videos? ya, esta agua tiene bastante tiempo, así que esta le he hecho, vean, ahí ya la llené ya de agüita, está bien hermoso mi bambú, directamente de Arica, que me lo mandó mi hermanito, esta otra hermosa, y mi suculenta, que me lo mandó mi cuñado, está el agüita listita, vean, está listita, ahora se tiene que enfriar, para echar a las botellitas, y ya tengo listo el almorcito, para ponerlo a calentar, una cazuelita de pollo, antes le echaba 2 papas, pollo, de todo bueno, todo lo que conlleva la cazuela, pero le eché solamente la mitad, la mitad de la papita, una cazuelita de pechuguita, la mitad de la papita, para mi choclito, siempre le echo una entera, pero le eché la mitad, y la mitad, y así que el leito sin choclo, y este para mi, así que ahora lo voy a calentar al tiro, y como día viernes, menos mal, estaba listito, porque mi suegra, hizo cazuelita de pollo, y ayer me dijo, saca almuercito para ti, para el leito, para que no estés haciendo, ay ya, que rico, así que ahora me voy a hacer, una ensaladita nomás, y estamos, provechita chiquilla, voy a almorzar, rico y sanito, unas cazuelitas, es muy rica y sanita, porque tiene puras verduritas, pollito cocido, papita cocido, aunque sé que la papa chiquilla, sí, pero me eché la mitad, choclito y verdurita, y mi ensaladita de remolacha, o de betarraga, ay, ¿y por qué comes tanta remolacha? Porque a mí esta es la favorita, me encanta, así que nada, aprovechito, vean, voy a comer bien rico, y una rica sopita, porque igual está como nubladito, está medio raro, así que aprovecho, para todas las que estén comiendo, desayunando, tomando onza, almorzando, lo que sea, aprovechito, las quiero con todo mi cucharón, ay, me saqué los lentes, porque estaba tomando sopita, y se me empañaron todo, vean, ya me tomé mi sopita, y después que me tomo la sopita, dejo el pollito, la papa, el choclo, no le voy a echar mayo ahora, como siempre, pero la voy a acompañar con mi ensaladita, y con mi agüita, que me hice, así que, sigamos, provechito comiendo, y ya ha pasado un buen ratito, me quedé chabolita en el sillón, estaba viendo mi telecene, y ahí estaba yo muy pegada, y de repente, verdad que iba a hacer eso, así que, estoy muy nerviosa, chiquilla, porque, se ve linda, aparte, me costó, hacerla, la hice con mi manito, ya va a cumplir como 5 o 6 años, en realidad, no me acuerdo bien, pero parece que 6, y fue como todo creado por mí, fue como, la voy a destruir, pero si no lo hago, no voy a crear nunca la otra, así que, hagámoslo, voy a estar corriendo las cosas, una vez más, ay, que te veis linda, sí, ayer vi a la que, le mando un besito, gracias por ser tan linda, y, se estaba maquillando, entonces, me motive, yo también, así dijimos, a pintar, yo no sé mucho, pero ahí conmigo aprendo, cierto, así que ahí vamos, no creo que, no me quedó tan mal, no, ahí, ahí, ya, sigamos, voy a estar moviendo, miren, les voy a mostrar cómo se ve bien, para que vean en primera persona, ¿les gusta? Bueno, así se ve aquí, ahí tengo mis plantitas, ustedes saben, mi palmerita, mi cascadita hecha por mis manos, chiquillas, las que vienen llegando, vean, así es sin agüita, tiene casi 6 años, ella está destruyéndose, en realidad, ay, la amo tanto, la hice con todo, mi amor, miren, tanto tiempo, ya se le puso este color de, de como, una cascarita, está bien, bien bonita, pero bueno, la voy a tener que hacer tira, para que ustedes vean cómo era, para que vean más o menos, cómo la construí, y para yo poder hacer la otra, pues que tengo, eh, qué linda ella, tengo ganas de poner, hacer una más grande, antes era grande, la tenía más grande, ay, un bicho en mi cara, güey, ya, llega, miren, ahí se hay una marca, pero llegaba ahí, real, esa era la marca, ahí llegaba, de ahí para abajo, ay, era tan linda, así que de a poco se ha ido destruyendo, y así va, po, miren, la que me regalaron en mi cumpleaños, ni siquiera la he transplantado, nada, por eso quería ir a los viveros, pero ya es tarde, ay, veamos, po, vean, qué bonito, así está mi jardincito, han pasado días que no les había mostrado, chiquilla, miren qué va linda mi gitanilla, así va esa, miren, qué hermosa, la amo, la amo, vean, así se ve todo, aquí la muralla, se ve bien, pinche hermosa, la amo con todo mi corazón, entonces ahora me voy a poner, a mover todo, para sacar eso, la amo, y 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 Ya tengo más o menos despejadito Les voy a mostrar mejor, miren Así se ve despejadito Mi pequeño espacio Y mi patio hermoso Que lo amo con todo mi corazón Ahí está Entonces ahora vamos a poner Vamos a empezar a desarmar Vean que aquí está el enchufe del motor Vamos a dejarlo aquí Mientras Ahí creo, que si no se me va a ir para abajo Vamos a empezar a sacar estas cositas Que son las cosas que yo compré Para ponerle Y todas estas cosas que encontré en la calle Me voy a despedir de ellas Te quiero mucho Adiós cascadita Yo lo hice con todo mi corazón No sé qué hacerlo Pero lo voy a hacer por ustedes chiquillas Porque me han preguntado bastante Cómo la hice Entonces Para mostrarles Cómo la armé Lo que lleva ¿Cuál es su esqueleto? Eso Es espuma de pulioretano chiquillas Espuma de pulioretano Así se pide en la Donde venden cosas de Ferretería y cosas así Cosas de construcción Espuma de pulioretano Y uno la echa Y queda así Vean Vean así Este es su Este es su material Uno echa la espuma Y esta es la forma Yo abajo le puse papel craft ¿Ustedes conocen el papel craft? Este es el papel craft Es un papel cuando uno Iba al colegio Y disertaba Y esto tenía que hacer Aquí los papelógrafos Ya Ese es uno de los dos Materiales que yo ocupé Tenía limpiecito Pero lo voy a tener que dejar Ahí medio sucio Uy Se va la imagen Ahí sí Uy andan hartas cosas Ah Ella la supersticiosa Espíritu de No, no, no Vengámonos para acá Miren que está linda Miren está tirando una flor No me había dado cuenta De esta hermosura Vean Que bella Que bella Lame, lame Y esta Oh my goodness Alguien tiene buena mano No lo puedo creer Sigamos Vean Yo le hice como la formita Así como de piedra Uno lo puede hacer De otra forma Del estilo que uno quiera En realidad Yo le tenía algo bien lindo Antes Ay me emociono Miren las piedritas Las voy a empezar a sacar Todo esto voy a guardarlo Para el otro Sigamos Chiquilla les voy a estar mostrando de aquí Porque está como más cerquita Disculpen se está haciendo un poco de noche Entonces no sé si se ve tan tan clarito Pero vean Voy a empezar a desarmarlo Para que ustedes empiecen a ver Cómo yo lo hice Con el esqueleto Ya Estoy triste Porque Cuando yo lo hice Fue como Wow La creé Y fue tan fantástico Verla cuando funcionó Le tenía pueblita Le tenía un puente Le tenía luces Acá adentro De colores Llegaba hasta allá arriba Era tan lindo Pero Ay ya No hay que hacer Ay Qué asco Vean Estaba arriba de eso Güey Son muchas famosas Qué asco Donde Hay mucha humedad Ahí Entonces imagínense Lo que me va a salir Chiquillas Todo por ustedes Todo por ustedes Vean Guacala Guacala Qué asco Qué asco Uy De verdad Lola Ya Todo por ustedes Amiga De verdad Yo sé que me va a salir Algo brígido Detrás de eso Ya O lo hago en el día Porque se está haciendo de noche Vean Les voy a mostrar Vean Ya se está oscureciendo Puse la palmerita aquí Se está oscureciendo Me da mucho miedo Y ya saben Que les voy a ser sincera Tengo miedo De verdad Porque lo que me da miedo Son los bichos Esas cosas Como que se me eriza mucho La piel De no quiero tocar nada De verdad Y ahora se está oscureciendo Mucho No voy a ver si me sale algo Así como una araña muy gigante O más Más de esas cosas Ay podemos dejar El capítulo para mañana Por fin Por fin No me reten Pero me aguantarían Hasta mañana Chiquillas Mañana cuando esté más clarito Tempranita A ver si lo hago No puedo seguir Se los prometo que no puedo No puedo No puedo No 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 Así que mañana Sigamos No se enojen Voy a esperar Que mi gordito Ah Eh chiquilla Eh Mi entrenadora Eh Me dijo Que podías ordenarme Un día Y Nosotros queríamos Mañana sábado Pero Mi gordo dijo Que quería traer algo Y nosotros igual Lo hemos cuidado bastante Entonces Si trae algo Yo creo que no Lo vamos a comer Como antes Vamos a comer la mitad Pero obviamente Los otros días Miren ese bicho Wow Espérenme Espérenme Déjenme tomarlo No alcancé a tomarlo Pero estaba muy grande Ay me asusté Ay ando como así Que me pasa Ah Ya Es lo que estaba Así que eso Por pequeñas raciones Ajá Ay yo creo que va a seguir Mañana chiquilla Pero si voy a echar Una ordenadita aquí Donde dejé todo encima Voy a acomodarlo Pero se me hizo muy noche Me da mucho miedo Mucho miedo Ustedes me entienden Díganme que sí Por favor Vean Así estuve dejando Mientras Uy la imagen Como que se va A ver si se ve mejor Ay Vean Así fue como dejé No sé por qué Se ve tan opaco Mientras 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 Ya mañana voy a seguir Acomodando la cosa Pero no quiero Ahora meter más las manos Vean si está súper oscuro Ya Tuve que prender Hasta la luz Bueno no se nota tanto Pero así Ya está oscuro Van a ser las 7 Y Y eso Ahora voy a esperar A mi gordita Estoy ansiosa Sabes lo que voy a hacer Voy a llenarla Por última vez Por última vez Le voy a echar agüita Para que corra un rato Estoy emocionada Ya Hagámoslo nomás Y aprovechamos De regar las plantitas Que no les he regado Hace rato ¡Gracias! Vean ahí la estoy haciendo Funcionar por Última vez Yo la hago así Ya hice ¡Ay! Ya se hizo de noche Vean Disfrutándola por Última vez Está bonito ¡Ay! Está oscuro La voy a dejar Por última vez Ya mañana Los vemos Voy a entrar Un ratito A la casa Está súper Bueno Ella A ver Ella Que más bonita Ahí Me va a prender La pinche Para ese discote Ahí dentro ¡Ay! Me voy a esperar A mi gordita ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Buenos días, chiquilla Hoy día es sabadito rico Uuuuh Ay, chiquilla O sea, ayer Ayer, mi gordo, llegó tarde, nos acostamos Y nos vemos hasta hoy día Así que, no, o sea, ¿qué hora es? A ver Güey, son las 12 del día Y ya tengo la casita limpiecita, está todo listo Así que la estoy saludando recién Y miren la carita que tengo Me iba a bañar, pero Eso es bonito Pero se me ocurrió algo Les voy a contar Les cuento Ya, me voy a hacer un cambio de luz Yo solita Y ahora sí, me voy a hacer un cambio de luz, chiquilla Porque ustedes saben, uno tiene que innovar Cada cierto tiempo, si no el hombre se aburre No, es para uno mismo, para verse bonita Para ir cambiando, uno tiene que ir No sé, pues si no me corto el pelo Me voy a ir cambiando Hay que hacerse algo, no vamos a andar siempre igual Así que me iba a bañar Pero después dije, no, mejor no Primero hago eso Y de ahí me lavo y todo Me baño bien Y quedamos tiquitaca Así que vamos a experimentar con mi cuña Mi suegra no sabe Así que ahí vamos a estar Una vamos a tener las manos aquí Y la otra allá Y vamos a estar las dos Así que Ahí les voy a estar mostrando el proceso El antes y el después A mí me encanta mi color Pero ya, vamos Que Igual Lo que salga no más Hay ustedes Déjenme su like si les gustó Van a salir unos payasitos De todo Como si aman estos que tienen la peluca así Los Los que tienen acá a los lados nomás Las tachuelas Oiga Y no créanme Estoy tomando mi agüita Vean Ahí voy Ahí voy Muy bien, muy bien Saben que yo me siento más flaca De ellos No, pero si de verdad Sí Me siento mucho más deshinchada Todos los días amanecía como una bolita Y ahora amanezco como un bolón No, amanezco más Sí, como una canica Más deshinchadita Ando así como más mejor Así que Háganla chiquilla Es súper rica aparte El agua es muy sabrosa Súper, súper rica Y el aita Así que nada Pues nos vemos un ratito Cuando me vean Mi experimento Hoy día Yo ayer quería ir a los viveros Nos fuimos Acuérdense que habíamos quedado En el tema de la De la cascada Ahí está Pues miren Está funcionando todavía Pero no me he animado Para desarmarla Toda la noche estuvo ahí Se fueron mis amigas Las babosas Ahí va todavía Ahí va Ahí va Qué bonito Así que ahí vamos A ver si más ratito Me pongo Y la desarmamos Pues si en eso Estábamos ayer Así que íbamos a ir a los viveros Tampoco fuimos Hoy día quería yo ir A la vega con el guatón Y está todo cerrado Por el tema de las elecciones Pues chiquillas están en ese tema Lo bueno es que nosotros Lo bueno es que yo no voto Así que no maní A mí Este es la virgen de Guadalupe Va a seguir siendo el país Igual Los pobres Pobres Y los ricos Ricos Así que me vale Yo voto Mi gordo vota Los papeles del baño No, sí Sí el vota Así que no me muero un ratito Perdónenme el caracho Pero voy a andar así Hasta que no me haga el pelo Ahora vamos a almorzar Estoy calentando el arrocito Un arrocito que hice ayer Ustedes saben Un cucharoncito nomás Ensaladita Y el gordo trajo Pero no vamos a echarnos Cinco ni seis Vamos a comernos dos presitas Y eso sería Porque Tenemos permiso para comer Una vez algo rico Así que Pero vamos a comer Con nuestra agüita Con el hijo Así que eso Estoy esperando Que se caliente el pollito Y estamos listitos Para almorzar El papito Ya puso la mesa Así que Saluda Hola Provechito Que mamá come Que estén bien Vean Mamá come bien rico Así nomás Serví el platito Suavecito Chiquitito Porque hay ensaladitas Tomatitos Le chiquita Con aceitunita Para mi gordito Un poquito más Y a mi papito Le echo unas papitas Para que Tenga su día De Chipe libre Chipe libre Chipe libre Provechito Las queremos mucho Que estén súper bien Provecho a todas Las que estén comiendo Nos vemos en un ratito Provechito Y ya comimos bien rico Que bien Pinche satisfecha Ya me hice bolita Un rato en el sillón Ahora ya me paré Miren todavía Ya funcionando Y vean Este es el color Que tengo ahora Que puta Hace como un año Que yo no me voy a poner En el pelo Pero Bueno Este es mi color Es bien 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 Clarito Ahora no va a ser Tanta la diferencia No va a ser tanta la diferencia De lo que me voy a hacer Pero Pero igual Algo se va a notar Así que me voy a sacar Una foto Para que vea adelante Y el después De nuevo Como pueden ver Es en la vida de él Jugar en el play Del niño Que lo compró Como excusa De regalo Para mi nieto Y todos sabemos Que no es así Lo compró para él Así fue Disfrazado De mi nieto Así que no le crean Juega hijo En tu play Mentira Porque él Prefirió el play A la cafetera De su mujer Claramente Claramente Y lo digo yo Porque yo a mi hijo No le presto ropa Jamás Nunca Solo me gusta Golpearlo Yo soy feliz Cuando lo golpeo ¿Qué te duele? Papá Trae mi cargador Bueno hijo Y ahí Ella Ella Es el cerebro De este hogar Ella 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 es el cerebro De este hogar Y no soy abusadora Ella lava Porque quiere Por favor Hace rato Quería hacer esto Yo la puedo ¿Me entiendes? Ella es el cerebro Detrás de todo Lo que pasa en esta casa El orden La limpieza ¿Me entiendes? Ella la lleva Yo soy la parte Aportiva Nada No hago otra cosa Yo aporto Y pregunto Nada más Pero ella Ella es el cerebro Ella En mi casa Y en su casa Así que Yo la apoyo Nada más Yo soy una especie Presidente de la República De lego Yo le delego a ella Y ahí viene el zángano El zángano Él no hace nada El zángano Me dice Párate Ven Ven Hasta le tienen que poner El asiento Ahora voy a empezar Mi proceso Vean Me voy a peinar bien A ver ¿Qué dibujo? Lo dibujo Después le muestro El dibujo que hizo Ahora mi chanchito Miren Aquí tengo Todas las cuestiones Vean Este es para mi cuña Son tres para cada una Porque tenemos Mucha peluca En este color Está bonito A mí me gusta Pero no quería ser Y este es para mí A ver Veamos ¿Qué pasa? No va a ser tanto Pero algo Para jugar En un rato Entretenerse No estar ahí Echar en el sillón Como bolita Así que empecemos Ahora voy a hacer así 1, 2, 3 ¡Pim! Vean Ya estoy esperando A ver cómo me queda Mi cosa Mi cuña ya se está bañando Así que Vamos a esperar Mientras vamos a ver Algo en la tele Me voy a tomar Un cafecito Voy a aprovechar Mi ratito Sabatito rico Está todo el mundo Botando Está todo Ya saben Las cosas que Tienen que hacer Los chilenos Por obligación Así que Nada más Ratito Les muestro Cómo quede Cuando me esté Más arregladita Aquí me queda Mi agüita todavía Ahí voy Pero mi segunda botella Ya Ya he tomado Harto Ya Chiquillas Véanme Aquí está Mi súper Cambio Ella Nadie se nota Pero yo creo Que mañana Se va a tener Un poquito más Y como que Algo Se ve como Quiero No Si quedo suavecito Que era como Lo mismo Pero Un poquito más Clarita Nomás Pero Va a divertirse Un rato Ya me bañé Ya me cambié Ropita Mi gordo Está instalándole Un Un soporte A mi gordo Para la tele Para que se le vea Mejor Y sacarle ese mueble Que tenga un poquito Más de espacio Aquí se me nota Un poquito más Así quedo Bueno Ah si Me gusta Si Todavía es linda Y Entonces vamos a sacarle ese Para que le quede más Espacito a mi papi Vamos a echar una ordenadita En la pieza Y les voy a mostrar mejor Ya Oye Es tarde Está de noche Chiquillas Hemos estado toda la tarde Ahí poniéndonos bellas Miren De nuevo No la desarmé Como que no quiero Y ahí está todavía Funcionando Miren Está súper 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 Oscuro ¿Qué estáis dibujando ahora? A ver Qué bonito A ver ¿Ese es ese? Sí Ay Mi corazón Espérate Voy a ponerle luz Que no se ve bien Ahí sí Vean Ay Estoy tiritona Qué bonito Mi bebé Tan bonito Así ya le quedó Más espacioso Le quedó más espacio A mi papito Ahora que lo pienso Puede estar así Podría estar así dibujado Ah Se lo que quede Mira ¿Cómo quedaste? Ay Ay Quédate y pon una foto Mírame Foto Quédate Pero tiquitaca Miren Aquí se me nota Un poquito más El tono Que es casi igual Y le da Y le da la pindi Y va a haber una peli chiquilla Mientras tanto Ustedes saben Para aprovechar nuestro sábado ¿Qué vamos a hacer? Está la casa ordenadita Limpiecita Hoy día Ni un lado hay pan Así que Ahí adelante Estaban haciendo su vaipilla Bueno Uno nomás Yo no me comí una Me le dio una Leito Pero solo una Así que Quedará muerto de hambre En papi Así que Eso Seguir descansando Nomás Ay día sabadito Chiquilla Que aprovechar nuestro día Es poco Pero me siento igual Que cambio algo Eh Nada No es cierto No siento que cambio nada Pero se ve bonito Según yo Así que voy a buscar algo Ustedes saben En YouTube Para ver algo En YouTube Vamos a comprar Ahí donde ustedes Saben Aquí en la esquinita Una pizza No saludable No Mitad con piña Que me gusta mucho Y la otra mitad Napolitana Páganos un gustito Vamos a comer Un puro trocito Aparte hemos tomado Todo el día agua Así que Nah No se preocupen Una pequeña Aparte que se puede Una vez Una vez a la semana Se puede Así que Me estoy haciendo mi tecito Porque hace mucho frío Hace mucho frío Entonces yo quiero tomarte El guatón Bebida Como siempre La pizza Venían papas fritas Pero yo no voy a comer papas Tampoco le di al hijo papas El guatón se calentó El pollo Más las papas Y la pizza Vea el araco Pero Espérenme Miren Les voy a decir Vean Vean la dieta De mi gordo Pollo frito Papas fritas Y pizza Yo me voy a comer Un puro trozo Ella No pero si Con tecito Así que Nos vemos en un ratito Y si es que hay un ratito Porque es súper tarde Sabadito rico Sabadito rico Hablamos Que rico Que rico Yo la pedí con piña Champiñón Y tocino Chiquilla Así que Que rico ya Prochito Prochito Y ya Ya son las 10 de la noche Voy a despedir este videito Porque ya hemos estado todo El santo día Y de ayer Y ha sido una flojita No subió video Así que Ahora si Nos vemos en un Un ratito más Espero que estén Súper 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 Bien Nos estamos viendo En otro videito Chao Que estén muy bien Nos vemos chiquilla Buenas noches Buenos días A la hora que nos estén viendo Que descansen Nos vemos Chao Lindo sabadito Para toda Bueno Y a dominguito Por si lo van a ver el domingo Mañana Nos vemos